La muerte me gime mientras llora Sentimientos contrarios que ella siempre le devorará Y no, nunca vine a comprenderla Más allá de las fronteras que impusieron a la vida mortal Si te entiendes lo que digo, está mal de la cabeza Tarás que nunca quise cambiar La cultura en la que vivo solo es un espejismo De lo que pude afrontar Para algún momento ya veremos luego Quién es el primero en fallar Aún somos zombies en contra de un estado Que nunca nos quiso mover Lo siento, no río, no lloro No duermo, no rezo, no imploro Pienso pa' afuera y lo exploro Me pierdo en mi duna de oro Lo siento, no río, no lloro No duermo, no rezo, no imploro Pienso pa' afuera y lo exploro Adentro solo queda escombro La muerte me gime mientras llora Sentimientos contrarios que ella siempre le devorará Y no, nunca vine a comprenderla Más allá de las fronteras que impusieron a la vida mortal Si tú entiendes lo que digo está mal de la cabeza Tarás que nunca quise cambiar La cultura en la que vivo solo es un espejismo De lo que pude afrontar Sentimientos contrarios que ella siempre le devorará Y no, nunca vine a comprenderla Más allá de las fronteras que impusieron a la vida mortal Si tú entiendes lo que digo está mal de la cabeza Tarás que nunca quise cambiar La cultura en la que vivo solo es un espejismo De lo que pude afrontar Lo siento, no río, no lloro No duermo, no rezo, no imploro Pienso pa' afuera y lo exploro Me pierdo en mi duna de oro Lo siento, no río, no lloro No duermo, no rezo, no imploro Pienso pa' afuera y lo exploro Adentro solo que la compro Gracias por ver el video